Hola amigos, bienvenido a nuestro programa. Les traigo una tremenda película, se llama Todos lo Saben. Es del director y guionista Ahash Pajardi. Es un thriller psicológico que te mantendrá en suspenso y metido en la película para saber qué es lo que todos saben. Tiene un tremendo elenco como Ricardo Darín, Penélope Cruz y Javier Bardet. Esta película ya fue estrenada en el Festival de Cannes de este año 2018 y tiene una duración de 130 minutos. Nos cuenta con la historia de Laura. Laura viaja desde Buenos Aires con sus hijos para asistir a la boda de su hermana. Allí se reencontrará con su familia y con sus amigos. Y entre ellos, un amor del pasado. También podremos ver que en medio de la boda sucederá un acontecimiento increíble que no voy a hacer spoiler, les voy a contar. Pero ese suceso va a cambiar la vida de muchos de sus personajes. ¿Por qué? Porque van a salir los recelos, los resentimientos, las envidias, ese dolor oculto que había hace muchos años. También, una parte importante de la película, quiero que vean cuando Javier Bardet va a visitar la escuela, él va a explicar un poco de su trabajo. Él trabajaba en unos viñedos. Y les va a contar a los alumnos la diferencia del vino. Tiene dos copas, él, en una por un lado tiene el vino y por otro lado la fruta de la uva. Él va a tomar el racimo, lo va a estrujar hasta sacar el jugo y ahí va a ser la demostración entre el mosto y el vino. Y él va a preguntar, ¿qué diferencia hay entre estas dos copas? Y él le va a responder, el tiempo. Esta es una analogía muy importante porque palabras del director Ashar Fahardi que él quiere que en esta película usted piense muchas dualidades. Por un lado vamos a ver quiénes son los dueños de las tierras, de estos viñedos, las personas que fueron dueños de toda la vida o bien aquellos que han trabajado con su esfuerzo día y noche para cultivar estas tierras que han trabajado por más de 100 años. ¿Quién es el padre biológico o el padre real de los hijos de Laura? ¿Es el padre biológico o aquel padre que ha cuidado a los niños por toda su vida? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? ¿Una decisión personal guiada por un impulso o bien una decisión que nos va a cambiar toda la vida? Esta y muchas preguntas que usted las podrá encontrar en esta película que es un poco así como de cine-arte porque es una película para analizar. Para mi gusto un poquito larga pero sí una película muy interesante y muy bien estudiada con excelente fotografía y bastante una música que te cautiva desde el principio. Me recordó un poquito por la escenografía de Vértigo porque muestra muchas escenas de las torres de la iglesia. Así que pongan atención. Los invito a ver esta película, se estrenó ya esta semana y la pueden disfrutar en todos los series. Si te ha gustado mi comentario, vamos, regálame un like. También puedes suscribirte a mi canal, aquí de Positiv Diva y te espero para más películas en este canal. Hasta la próxima. El tren partió, nadie quitaba su pañuelo En la ventana les veo un poco triste